El gobierno municipal que preside Carlos Peredo se mantiene en silencio respecto al tema del desalojo y luego destrucción de tres de las cinco casetas de la extinta Ferrocarril Nacionales de México a partir de la mañana y tarde del pasado viernes 11 de diciembre de 2020, ello mediante un operativo de parte de seguridad pública local y personal juzgado municipal, sin supuestamente son notificados con anticipación, es por lo que existe amparo desde hace varios meses, de ahí que en una de las propiedades se lee que es privada y fue puesta a la venta. A la fecha existen solamente los restos de tres modestas construcciones y dos casetas lucen completas. La resolución fue de fecha 4 de marzo de 2022 y fue de parte del tercer tribunal colegiado del distrito en materia civil del sexto circuito en el estado de Puebla. El Edil Carlos Peredo inicialmente declaró que Ferrocarril Nacionales estaba en proceso de recuperación de predios que quedaban en posesión anormal de particulares y posteriormente que los ocupantes las obtuvieron mediante juicios de usucapio de forma irregular y que el espacio recuperado sería para algunas oficinas de la CEP, aunque los afectados dijeron en todo momento que cuentan con escrituras y violaron sus derechos al no ser notificados. Para Interacción Noticias, Pausto Hernández. Con toda arbitrariedad, abusando de todo ese poder que les da un señor como es el presidente municipal de Tecitlán, Carlos Peredo, que solamente mandando a sus trabajadores, a sus representantes, es en plena pandemia que estamos sufriendo ahorita.